Bueno, contentos, contentos porque realmente somos de los que participan hace mucho tiempo, hace muchas ediciones, tratamos de no perdernos nunca un partido y entendemos que desde que el amigo Etín empezó con todo esto, los números en Tucumán tuvieron un cambio realmente importante y me parece que ese es el sentido, que nosotros acá nos juntemos con los trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores, es simplemente pasar una linda tarde, como estamos viendo ahí justo la parte final, la definición, pero seguir llevando ese mensaje, seguir llevando el mensaje de la donación de órganos, seguir llevando ese mensaje de que justamente es donar vida, que hay mucha gente en lista de espera, que hay mucha gente que está esperando recibir ese llamado, recibir esa buena noticia y para eso, bueno, nosotros creo que los comunicadores tenemos que seguir llevando ese mensaje porque hay mucha gente que lo está esperando, hay mucha gente que lo está esperando, entonces si el trabajo de concientización es bueno, yo creo que seguimos expandiendo ese universo de la donación de órganos y me parece que, bueno, hay que felicitar a Etín porque este trabajo y esta lucha de alguna manera es importantísima y le da a un montón de personas la posibilidad que él tuvo, él tuvo esa posibilidad de recibir un trasplante y ahí está Fabián Domínguez festejando. Se vio, se vio, ahí está, la gruta para ganar. Ahí está. Y hoy Fabián Domínguez campeón en las glorias de San Martín. Las glorias de San Martín campeón, no sé qué hace Fabián Domínguez, no sé qué hace Fabián Domínguez ahí, pero sí, las glorias de San Martín se quedan con la copa de este año, nos ganaron a nosotros por penales y ganaron la final también por penales, parece Boca, a lo Boca, a lo Boca. Igual te digo, lo que se vio acá, hay varios que después no pueden salir a hablar, ningún jugador. Hay muchos periodistas que no pueden criticar después con tanta aliviandad a los jugadores, hay que pedirle perdón a varios. Tremendo. Están los campeones, están los campeones, la gloria de San Martín, pero no vale porque hay un infiltrado, Fabián Domínguez allí que no vale, dice que no vale, hay varios infiltrados acá. Ahí está, ahí está. Sacamos la foto, la foto, la vemos al mocho, ahí la gente de San Martín, a Chimim. Ahí está, gran trabajo. Bueno, a usted le dice que gran trabajo a usted para la final. No, nada que ve yo, inocente, el bar. Bueno, Peta, bueno, la sensación de este título y el partido por la vida. No, es colaborar, vos sabés, ya me conocés, negro vos. Los changos han perdido una tarde de su vida, como decía la doctora, y es para que la gente se concientice en donar órganos. Donar porque es la única salida que tenemos por el momento para salvar vidas. Así que, bueno, felicita. ¿Y Fabián Domínguez qué hizo, Fabián Domínguez? ¿Se metió? Fabián Domínguez fue comprado últimamente. Lo cambiamos por una rueda de auxilio que se le había perdido a un muchacho de aquí afuera. Y, bueno, pero definió el partido, definió el partido. Gracias a Dios, ya le renovamos. Ahora el 31 le renovamos por un año más. Bueno, gracias. Así que, bien. Walter, Walter, vemos a Curieta Molina. Bueno, Walter, ¿qué jugador se perdió San Martín? Lo vemos, Fabián Domínguez, ¿no? Definido fundamental. No, creo que Fabián llegó a aportar en este momento. Creo que sumó para el equipo y aportó un gratuito de arena muy clave para darnos una alegría hoy y llevar una copa a casa. Bueno, la verdad, qué buen movimiento de la dirigencia, sumar el último momento a ese jugador, ¿no? Sí, sí. Lo importante es venir, divertirse y compartir, sobre todo por una causa común como esto. Y, bueno, que no se pierda. Que no se pierda, sobre todo, para que sigan sumando gente, que esto es la solución. Bueno, muchas gracias. Bueno, Curieta Molina también acá, disfrutando del partido por la vida. No jugaste hoy, pero ya lo hiciste en otras oportunidades. Sí, bueno, no me tocó. Estuve una lesión, así que... Pero hoy estuvimos colaborando desde afuera. La verdad que un evento muy bueno, espectacular. Ya no es la primera vez que estoy acá. Lo viví el otro día dentro del campo de juego y me tocó estar de afuera. Pero, bueno, se disfruta ver tantos jugadores, tantas logras que hayan pasado por acá, por la institución. Y verlos disfrutar también es muy bueno. Así que terminó todo tranquilo. El día ayudó. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo terminan el tercer tiempo. Escúcheme, ustedes que son jugadores profesionales, ¿alguna vez vieron una definición así como la de Fabián hoy? No, mirá, yo creo que me dejó sorprendido. El arquero no sé a dónde se fue y Fabián le colocó. Pero le fue a gritar, no me gustó lo de Fabián que vaya. Le gritó a Daniel Pérez. Bueno, Daniel Pérez, erró la penal. Entonces ahí Fabián le dijo, mirá, así se hace. Entonces creó. ¿Vas a una vista alguna vez? No, excelente, definición. Júrame que no se viera. Abriendo el pie, sí, ya lo conozco. Sirvió para ganar. Bueno, Fabián, ¿te convertiste en la figura que querías? Pero, a ver, los colegas que me conocen, medio que no me han tenido fe. Al rato penal, digamos, la verdad. Vamos, al rato penal. Nos dejaste afuera primero. Sí, pero muy rápido me han quitado el apoyo, muy rápido me han tirado la pellegrina en contra. Walter May, Japeta, Roque Martínez, bueno, me han dado otra chance. Me han dicho, tomá, probá, probá, probá con esta camiseta. Y bueno, con Travitiño, con Walter, no es difícil jugar. Con Pérez es más complicadito. Con nosotros es difícil. Yo, Maxi, a través tuyo, a hacerle llegar a Rubén Goycero, a Bruno Sommo, a Carlos Zinedo, que me han abierto las puertas de esto, que por ahí me han dado la oportunidad. Y agradecerle a los muchachos que me han dejado jugar 100 minutos, porque a los 61 años, por tanto, la Chacu, me da gusto, después tengo otra vez en la pilota. Así que, agradecerle también a todos ustedes. Simplemente decirles gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Bueno, yo, más que nada, agradecerte a través de ti, a través de tu solidaridad siempre. El club es de todos, tú también. Y obviamente también llegan a la autoridad del club. Saben que siempre van a estar en las puertas para vos, para todos los periodistas, para toda la gente. Un abrazo enorme. Y bueno, sigamos con muchos más años. Dios te escucha. El primer partido que hicimos ahora. Para que tengas un buen recuerdo. El tirófono. El tirófono. El tirófono no. ¡Vamos, el tirador! ¡Vamos, el tirador! Sí, ¿no? los cinco primeros para el equipo de San Miguel jugaba para San Miguel y ahora para él y ahora para él y si a vos, mucha, mucha honra para el equipo de todos los años muchas gracias muchas tardes, para hoy tu y yo si me permite voy a seguir viniendo todos los años aunque no pueda correr, aunque no pueda jugar como espectador o como Matillo prefiero es un acto de solidaridad y es un acto que socialmente deja buena así que muchas gracias quisiera, bueno, pedirles disculpas a los muchachos periodistas sobre todo porque, bueno, el espacio de Fabrián pertenece ya el espacio de Fabrián pertenece y... ¡Bien! ¿Cómo sale? Ustedes están ¡Bien! 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 Para que todos pongamos un galito de arena para los tubos para que todos pongan por ejemplo y creo que este ejemplo vale me lo he recordado siempre ¡Bien! 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 ¡Bien!